Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Una nueva expresión de arte urbano llegó a la cuna de la civilización. Resulta que en Atenas un grupo de artistas convirtieron casetas telefónicas abandonadas en verdaderas obras de arte. Con pincel en mano dieron rienda suelta a su creatividad con coloridos diseños que van desde lo abstracto hasta lo surreal. Esto forma parte del proyecto Galería Urbana de Atenas en el que como parte del embellecimiento de los espacios los artistas transforman 100 casetas para poder ofrecer una hermosa y peculiar vista de su ciudad. Especialmente en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en los cálidos caudan y creo que es importante y es importante que cada país le presenta a su propósito lo que puede, para que nos pasen a cambiar la vida. Y ahora vámonos a Israel, donde investigadores intentan salvaguardar el refugio de coral del Mar Rojo. Se trata un proyecto donde busos de Israel, Egipto y Turquía entran a las profundidades del norte del Mar Rojo, extraen corales coloridos y los mueven hacia las tranquilas aguas azules del fondo marino. Ese movimiento les ha dado buenos resultados, pues los corales han mostrado una mejora en el color y en su crecimiento, ya que están alejados de la contaminación y se adaptan a la temperatura. El objetivo es explicar al público cómo funciona el ecosistema marino, explicar los potenciales en términos de polución, global warming, y explicar cómo podemos trabajar en esos riesgos para salvar y preservar el ecosistema marino. Y en otros temas, veteranos de guerra estadounidenses se han acercado al mar para poder probar su poder curativo. Y es que a través del SURF han podido encontrar una terapia que les ayuda a superar las heridas físicas y emocionales que les ha dejado la guerra. La organización Operación SURF inició su apoyo en el 2009 y desde entonces ha ayudado a unos 500 veteranos que han podido superar el estrés postraumático después de los conflictos bélicos. Es muy terapéutico y muy necesario. Es difícil estar atrapado en tu cabeza todo el tiempo. Es bueno simplemente venir aquí y concentrarse en una cosa, solo en disfrutar. Muchos de nuestros héroes militares son entrenados para no rendirse y lo primero que les decimos es, tienes que rendirte ante los elementos. Tienes que confiar en mí como instructor. Voy a estar apoyándote. En Palacio Nacional el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer al equipo especial para cumplir con los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia migratoria y evitar la aplicación de aranceles a productos mexicanos. Además informó que se ampliará en la franja fronteriza del sur del país el programa Sembrando Vida a 200 mil hectáreas para crear cerca de 80 mil empleos tan solo en Chiapas. El problema, el fenómeno migratorio se origina por la necesidad de la gente de buscar trabajo, de buscar mejores condiciones de vida y de salir adelante. Nadie, como lo he dicho muchas veces, abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Bueno y por su parte el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que como parte de este equipo especial, integrantes de la Guardia Nacional resguardarán la frontera sur con la finalidad de cuidar las instancias migratorias, así como personal de las Secretarías del Trabajo, Bienestar y del Instituto de Migración, comenzarán con el registro de las personas que soliciten asilo o estatus de refugiados. Y ahí el propósito es el desarrollo y el bienestar en la región sur del país. Los migrantes que decidan quedarse en México recibirán una atención correspondiente a nuestra forma y a nuestra estrategia de gobierno, es decir, de darles un trato humanitario. Quienes transiten por el territorio de México tienen la obligación de decirnos quiénes son, a qué vienen, tenemos que ver de qué nacionalidades son y tenemos que procurar que, bueno, desde luego el que quiera refugio lo pueda obtener. Si alguien pide asilo, que es por razones políticas, México tiene una gran tradición de asilo, no pretendemos cambiar eso. Y en otros temas, a partir del 21 de junio al 15 de agosto, inicia una de las temporadas más espectaculares que la naturaleza nos regala. Y se trata del avistamiento de luciérnagas en los bosques de Tlaxcala. Esta experiencia se realiza entre las 8 y 10 de la noche en la oscuridad del bosque, por lo que las autoridades recomiendan llevar ropa cómoda, no usar repelente y hacerlo en absoluto silencio para admirar ese singular espectáculo. Para esta temporada se espera la llegada de más de 120 mil visitantes. Espectáculo fantástico. Ningún mexicano puede perder la oportunidad de conocer la propia riqueza que tenemos en el país. Y en el caso de la Ciudad de México, que estamos a la vuelta de la esquina, los esperamos, no hay pretexto para que no se pueda conocer el santuario de las luciérnagas en Tlaxcala. Muy pocos lugares del planeta ofrecen ese tesoro turístico que Tlaxcala le presenta a los visitantes. Un santuario de luciérnagas que durante 52 días en los bosques de Anacamilpa y de Calpulalpan permiten ver uno de los momentos mágicos de la vida. Y hablemos de tecnología porque Microsoft ya se prepara para el lanzamiento de su próxima consola de videojuegos. La compañía ofreció el primer vistazo de una poderosa consola que espera lanzar a finales del próximo año como sucesora de su Xbox One. El Xbox de nueva generación dará a los creadores de juegos el poder que necesitan para hacer realidad sus visiones creativas. La nueva Xbox deberá estar lista para la temporada de Navidad del 2020. Y aún no se tiene el precio definido. Como dato, el año pasado la industria de videojuegos generó 135 mil millones de dólares en todo el mundo y 43.4 millones solo en Estados Unidos. En un de dos décadas, el número de jugadores en el mundo ha triplicado. Over 2 billones de nosotros ahora juegan juegos en cada región y en cada continente. Si usas un consola en nuestro centro de datos o tu consola en casa, este octubre, podrá usar nuestro cloud de gaming para jugar tus juegos en cualquier lugar. Y continuamos con los videojuegos, porque el gigante francés Ubisoft presentó un nuevo juego ambientado en un Londres, posterior al Brexit, amenazado por extremistas y una dictadura. Se trata de Watch Dogs Legend, que tiene lugar en un Londres futurista, donde la automatización y la inteligencia artificial destruyen la economía y donde las criptomonedas han sustituido la libra esterlina. En este universo del juego, como un Reino Unido post-Brexit, en el que los ciudadanos deben combatir contra el extremismo y liberar a Londres y el mundo de la tiranía, los usuarios podrán acceder al catálogo de Ubisoft desde una computadora y descargar sus títulos favoritos a partir de septiembre de este año. Y vámonos a otros temas, porque la NASA anunció que abrirá la Estación Espacial Internacional a ciudadanos privados, pero a un precio bastante elevado. Indicó que permitirá dos viajes privados al año, cada uno de hasta 30 días y la primera misión podría llevarse a cabo en el 2020. Estos viajeros privados pagarán primero alrededor de 58 millones de dólares por un boleto de ida y vuelta para el viaje de 30 días. Después tendrán que pagar cerca de 35 mil dólares la noche por el alojamiento. La agencia utilizará una nave espacial estadounidense desarrollada dentro del programa de tripulación comercial, incluyendo los sistemas de cohete y cápsula desarrollados actualmente por Boeing y SpaceX de Elon Musk. Bastante caro el viajecito. Y bueno, hablemos de otros temas, porque la Universidad Nacional Autónoma de México subió nuevamente posiciones en el ranking mundial de universidades que se da año con año por la empresa QS. Esta vez escaló 15 lugares en comparación con el año 2014, donde se encontraba en el lugar 175. Ahora está posicionada en el 160. Las primeras tres posiciones son para la Universidad de Massachusetts, Harvard y Cambridge, respectivamente. Las dos primeras se encuentran en Estados Unidos y la tercera es del Reino Unido. El gobierno de Canadá anunció que a partir del 2021 va a prohibir los plásticos de un solo uso. Es decir, no se usarán artículos como popotes, tapas de café, botellas y bolsas, entre otros. El primer ministro, Justin Trudeau, aseguró que esta iniciativa busca revertir la contaminación por plástico que afecta los mares y en general el ecosistema. El gobierno anunció que hará evaluaciones científicas para determinar qué otros productos serán prohibidos. En Canadá, menos del 10% del plástico se recicla. Y de acuerdo con información del gobierno de ese país, un millón de aves y más de 100.000 mamíferos en el mundo sufren heridas cada año o mueren al quedar atrapados en medio de desechos plásticos. Ya sea que estemos hablando sobre botellas plásticas o celulares, las empresas deberán asumir la responsabilidad sobre el plástico que están fabricando y poniendo en el mundo. Y en otros temas serán 10 integrantes del Partido Conservador los que buscan reemplazar a la actual primera ministra de Reino Unido, Theresa May, como líder de esta bancada en la Cámara de los Comunes y que a su vez acceda a ser primer ministro británico. De acuerdo con las encuestas y analistas de la decena de candidatos, la contienda se centrará en dos. El ex ministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson y el actual ministro del Medio Ambiente Michael Gove. El próximo jueves será la primera votación entre los 313 diputados del Partido Conservador para eliminar a los aspirantes con menos de 17 votos. El 18 de junio habrá otras rondas de votación hasta que solo queden dos candidatos para el liderato de los Tories. Una vez seleccionadas las dos opciones, se someterán a votaciones ante 160 mil miembros del Partido Conservador y en la semana del 22 de julio se tendrá al sucesor de Theresa May. We have received the following valid nominations and in alphabetical order they are Michael Gove, proposer George Eustace and Nicky Morgan. Matt Hancock, proposer Damien Green and Tracey Crouch. Mark Harper, proposer Jackie Doyle Price and seconder Steve Double. Jeremy Hunt, proposer is Dr. Liam Fox and the seconder is Sir Patrick McLaughlin. Dominic Raab, proposer is David Davis and the seconder is Maria Miller. And lastly, Rory Stewart, proposer is David Gork and the seconder is Victoria Prentice. That means that there are 10 valid nominations. Y los presidentes de Argentina, Mauricio Macri de Colombia, Iván Duque, refrendaron su compromiso con lo que consideran el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Al recibir a su homólogo colombiano en la Casa Rosa de Buenos Aires, Macri señaló que la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis no es sostenible en el tiempo para el resto de los países en la región. Colombia es el país que más venezolanos ha acogido con un estimado de 1.3 millones de personas. Argentina, por su parte, alberga a 130 mil. Y para más información, no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como WIPI.tv. Ahí podrás encontrar toda la información para mantenerte al día de los sucesos más importantes. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!